Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del concilio hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en radiolavozderavada.com. Y ahora con usted, la adicción de este programa. Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Un servidor Fermín Ramírez aquí como todos los martes de ocho y media a nueve. Y pues hoy es martes once de junio y bueno, pues hoy es día de elecciones en el estado de Nevada. Y de eso justamente vamos a platicar porque hay un deber cívico muy importante con el cual tenemos que cumplir. Dicho esto, tenemos en la línea a la señora concejal de la ciudad de Las Vegas. Me refiero a la señora Olivia Díaz. Señora Olivia Díaz, muy buenos días. Gracias por hacer nuestra invitación posible. Buenos días. Buenos días, Fermín. Buenos días a todos. Feliz martes. Y espero que todo el mundo haya hecho ya su plan para votar. Si no lo han hecho hasta hoy día, pues hoy es el último día que podemos participar en las urnas electorales. Y tomar, como bien se llama la estación de radio, la voz, es nuestra voz cuando nosotros depositamos nuestro voto por la persona que pensamos nos representa mejor. Claro que sí. Si no tenemos voto, no tenemos voz. Nos quedamos sin voz. De nada sirve nomás deambular y no opinar, que no se tomen en cuenta nuestras opiniones. Y eso es muy valioso. La gente ha dado su vida por estas causas. Es importantísimo, históricamente. Así es de que hay que hacerlo. Señora Olivia, ¿cómo está la situación ahorita? Ya ha habido... Yo estuve ya en el Islas Vegas Community Center la semana pasada. Y bueno, pues ha sido un éxito esa... Yo si algo admiro, es la votación temprana, que no hay en otros países. En México, por ejemplo. La tenemos hecha, ¿no cree usted? Sí, yo pienso que aquí en el estado de Nevada somos muy afortunados los que vivimos aquí porque las leyes electorales han querido facilitar el proceso democrático para que todo mundo no importe el horario que tengan, los días libres que tenemos. Porque aquí en Las Vegas todo el mundo trabaja a diferentes horarios. Es una ciudad de 24 horas, 7 días a la semana. Y queremos asegurarnos que todas las personas trabajadoras que puedan participar en las elecciones se les den la oportunidad. Por eso hay una ventana de dos semanas de votación anticipada. Y inclusive después de la pandemia se mantuvo el voto por el correo, que también es otra manera fácil que uno puede llenar su boleta y regresarla. Lo puede poner en el correo o depositarla en un centro de elecciones. Y pues hoy día, como es el último día, pues tienen solo dos opciones. Ir en persona en donde les quede la ubicación más cercana para votar. O también llevar su boleta por correo si la llenó. También la pueden poner en el correo y siempre que esté marcada con la fecha de hoy va a valer. Claro. Yo no sé cómo sea en otros estados si aquí tomamos eso como un privilegio. A lo mejor en otros estados simplemente el día de elección y nada más. ¿No sabe usted sobre eso? ¿Es a nivel nacional el early voting, la votación temprana o no más aquí? Hay diferentes ciudades y estados que sí lo tienen y sí lo manejan, pero creo que nosotros somos uno de los menos restrictivos en tener el acceso a las urnas. Claro. Ahora, acabamos de tener elecciones para los mexicanos y tuvieron que ir, juntarse ahí en el estacionamiento de South Point, irse en caravana hasta el consulado de México en San Bernardino para poder votar los mexicanos en las elecciones presidenciales de México. Y muchos se quedaron, se quedaron afuera porque muchos que vivían ahí en San Bernardino, pues se fueron a dormir ahí. O sea que como que cuando ve uno esas elecciones, este dice uno, oye, pues es mucho amor a la patria para ir hasta otra ciudad. O sea, y aquí la tenemos, la canasta está muy baja. Ya si no votamos es porque no queremos, es porque hay una apatía. Y eso es lo que hay que combatir, la apatía. Sí, hay que combatir la apatía, Fermín, y luego también hay muchos, digamos, hermanos y hermanas que aún están en espera de poder hacerlo algún día. Entonces yo pienso que siempre también debemos de tener una conciencia como comunidad y tratar de elegir a los líderes que también van a apoyar a nuestra comunidad. La verdad es que hay muchos miembros que aún no pueden participar, ya sea porque son residentes, no se han hecho ciudadanos, o hay otros que están esperando todavía un caminito. Pero yo pienso que cuando nosotros votamos para bien de nuestra comunidad, nos va a ir mejor a futuro. Claro, yo he observado muchos paisanos, no digo nombres, que no tienen los documentos, llevan 28 años esperando la amnistía, pero sin embargo ellos están haciendo por los que no lo hacen. Entonces, o sea, ese activismo, nadie te detiene de que hagas activismo. Ahora, a la hora de votar no se puede votar, pero nosotros los que podemos votar vamos a votar por aquellos que han hecho un esfuerzo y un día les va a llegar la justicia, creo yo. Hay ejemplos, los jóvenes estos que están en espera y en espera, ¿verdad? Y un día, yo por ejemplo, ¿cómo podré hablar mal de Ronald Reagan cuando pasó la amnistía? Sin embargo, hay gente que lleva 28 años esperando una amnistía. Entonces, ¿qué suerte tenemos, verdad, de vivir en este país y poder votar? Sí, así es. Así es que hay muchos dreamers en espera de una solución a futuro y por eso yo pienso que tenemos que hacer muy bien nuestra tarea para ver qué figuras en la política están apoyando iniciativas como la reforma migratoria. Y eso viene siendo más a nivel federal, pero hoy, por ejemplo, está en la primaria la senadora Jackie Wilson y sabe que favorece algo así para nuestra comunidad. Entonces, hay que seguir apoyando a todos los líderes políticos que van a seguir encaminando propuestas que son favorables para todos nosotros. Y pues, también quería recordarles a todos que si votaron por correo, no lo vayan a hacer en persona porque es contra la ley votar dos veces. Entonces, a veces pensamos que podemos hacerla de dos maneras y no, se puede nada más elegir una sola forma. Entonces, si ya llenó su boleta, ya la puso en el correo, por favor, no vaya a cometer el error de ir a votar en persona porque se puede poner en problema. Claro. Ahora, yo veo la publicidad y veo yo que hay bastantes instituciones que están respaldando a la señora Olivia Díaz. Y qué interesante, quiere decir que ya hay instituciones que saben, conocen la trayectoria, la experiencia. Y hablemos de experiencia, de trayectoria. Una de las cosas que yo estoy impresionado es esa remodelación del centro comunitario del este de Las Vegas. Es increíble. Yo creo que debemos de estar muy orgullosos de eso que se hizo ahí. ¿No cree usted? Pues, lo hicimos con todo el cariño y dedicación a nuestra comunidad porque queremos que los espacios que nosotros frecuentamos o visitamos seguido sean presentables y sea la mejor oferta para nosotros. Así es que yo pienso que sí cuenta mucho la experiencia porque llega uno ya un poquito más conocedor de cómo hacer gestiones y cómo llevar a cabo los cambios. Y también pedirle, por ejemplo, en el ayuntamiento, todo el mundo piensa que la alcaldesa tiene el mando, pero realmente quien nos lidera es el manejador de la ciudad. Entonces, uno tiene que saber cómo irle haciendo las peticiones y cómo ir planificando cambios que uno quiere a la par del manejador de la ciudad y con el apoyo de nuestros colegas, los otros concejales y la alcaldesa. Claro. Ahora bien, yo jamás se me olvida, jamás se me olvida que un día llegaron unos prominentes hombres de negocios del estado de Jalisco y donaron una campana. Pero antes la donaron a Norlas Vegas y jamás se me olvida cómo usted enfrentó al señor Michel Velasco y le dijo, bueno, señor Michel Velasco, bueno, ¿y Las Vegas no va a recibir una campana? Y el señor se levantó y le dijo, sí, cómo no, señor Olivia, va a tener una campana. O sea, fue la iniciativa como que, pues ahí se nota el talento, ¿verdad? Es decir, bueno, si yo me siento y me espero a que me vengan y me ruegan, no. No, entonces, este, probablemente iba a haber nada más una campana en la ciudad. Bueno, ciertamente que en Norlas Vegas, pero dijéramos, este, como que no estaba hecha para que fueran Las Vegas, ¿no? Sin embargo, usted se levantó y dijo, a ver, ¿verdad? En un perfecto español, debo decir. A ver, ¿qué opina usted? No, sí, gracias, Fermín. Pues estaba ahí presente, celebrando con nuestros hermanos de la ciudad de Norlas Vegas y sabemos que también ellos tienen una gran población de mexicanos e hispanos en su jurisdicción, pero pues siendo nuevamente electa, creo que tenía un año, año y medio, tal vez dos ahí en el ayuntamiento de la ciudad de Las Vegas, pues dije, bueno, nosotros somos el doble del tamaño de Norlas Vegas y también tenemos muchos hermanos mexicanos y creo que entre más campanas de la libertad tengamos representando a nuestra comunidad es mejor y por eso hice la petición y la gestión ahí mismo. Bueno, y los hechos hablan más fuertes que las palabras, a pesar de que se le donó primeramente a Norlas Vegas, yo me pregunto, ¿dónde está la campana? Pues guardada en la bodega, ¿verdad? Guardada en la bodega. ¿Y dónde está la campana que le dieron al distrito, a Las Vegas? Pues ustedes le hicieron un campanario. Sí. Hechos, no palabras. Sí, queremos que esté cerca de la comunidad, como nos lo dieron. Somos los padrinos o guardianes de la campana, pero realmente esa campana es de la comunidad y pues por eso la pusimos ahí en la placita nuestra en el centro comunitario para futuras celebraciones en comunidad. Hay una anécdota que me llama mucho la atención. Cuando andaba, estábamos todavía en la campaña, yo escuché un corrido a Olivia Díaz. Y yo me acuerdo que me acerqué con mi amigo, que por cierto trabajó conmigo allá en el Venetian. Le dije, oye, tú eres de Jalisco. Si te digo que en dos semanas va a venir un paisano tuyo, Enrique Michel Velasco, a lo de la campana, ¿tú le harías un corrido? Seguro que sí. Cuando hubo el desayuno ahí en la patrona, ¿verdad? Este, lo presenté y le cantó el corrido al señor Michel Velasco. Lo hicimos sentir muy bien. Después lo invitó a Guadalajara, ¿verdad? Muy agradecido el señor Michel Velasco. Y todo eso porque, pues, él le compuso un corrido a la señora Olivia Díaz, que por cierto no lo he escuchado ahora en esta ocasión. Pero bueno, es un comentario nomás, una anécdota. Sí, no ha salido en este ciclo electoral el corrido, pero ahí por ahí está compuesto. Y mando saludos al señor que nos lo compuso. Espero que se encuentre muy bien. Y pues, sí, tengo unas sobrinas que inclusive lo podían recitar el ciclo pasado de tanto que lo escucharon. Sí, no, no, pero eso indica que nos identificamos con la persona, con la cultura, con el español. Tenemos muchos políticos, pero no nos entiende nuestra cultura. Y lo vemos ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los vendedores ambulantes y qué sé yo, como que hay una diferencia enorme entre los que dan las leyes y desconocen la cultura. Entonces es muy importante hablar con una señora mayor que no habla inglés y entenderse inmediatamente, hay ese diálogo fluido, ¿no cree? Claro que sí, Fermín, yo pienso que cuando las personas hablan nuestro mismo idioma, provienen de un país muy parecido al nuestro, como que sí hay una cercanía y un entendimiento mucho más amplio que alguien que jamás ha ido a visitar, inclusive a México, El Salvador, otros países latinoamericanos, si no hemos ido a conocer, pues no vamos a saber la esencia, no vamos a entender la cultura, ni el porqué, ni el motor a veces de las personas. Claro. Yo recuerdo allá en el 2013, creo, que usted y su niño se fueron en camión desde aquí hasta Durango y yo me fui en el mismo camión porque teníamos una invitación a la ferrería afuera de Durango con el entonces gobernador de Durango porque celebraban los 450 años de la fundación de Durango y la señora asambleísta Olivia Díaz viajó con su niño hasta allá a hacer porque su familia es de Durango, ¿correcto? Sí, así es, sí, nos dio mucho gusto ser partícipes de las celebraciones de los 450 años establecidos en la ciudad de Durango y obvio pues somos orgullosamente duranguenses, mi mamá y mi papá ambos son de allá y pues ya a los dos añitos que se va a acordar mi hijo de que lo llevé pero también se sienta orgulloso de sus raíces porque pues tenemos muchísimos antepasados que son de Durango y pues bueno, nos dio muchísimo gusto ahí ser parte de todos los que atendimos porque tú estuviste presente, también Margarita Saides, Unidos por el Pueblo y entonces fue una muy bonita fiesta y muchos recorridos de sitios turísticos de nuestro estado. Yo tengo contacto con un programa de televisión de Gustavo Nevares que se pasa los viernes y el otro día cuando usted tuvo algo en un parque de ecuestre tuve la oportunidad de entrevistarla y mandé ese podcast allá a la televisión y tenemos la esperanza de que haya más contactos entre duranguenses de aquí y Durango a mí jamás se me olvida cuando vino en abril del 2005 el entonces gobernador Ismael Hernández Deras a lo que era Las Vegas Hilton, hoy se llama de otra manera y trajo a 20 alcaldes de Durango y bueno eso vino a levantar el ánimo entre los duranguenses hablando de nuestros paisanos Sí, sí, no, pienso que siempre hay así como ese orgullo de donde provenimos sé que es fuerte en todos los estados de la República Mexicana y pues es bonito ver que nos hermanemos también acá y cuando puedan darse la vuelta personas de nuestras comunidades pues siempre nos esperamos con los brazos abiertos y vamos a ver si se sigue trabajando en la idea de tener un centro cultural duranguense Bueno, vamos a ver, ahorita este año es político y yo creo que va a haber mucha efervescencia yo, por ejemplo, yo acabo de, ya el mes que entra de Durango va a venir otro segundo busto, ya vino el de Villa, ya está listo, ya no más falta la placa el busto de César Chávez ojalá esto nos inspire, ¿verdad? porque él de alguna manera representa, así como para los afroamericanos es Martin Luther King para nosotros, hoy por hoy, es César Chávez y de hecho, hay un César Chávez Park aquí en Las Vegas, allá en Sunrise Manor, ¿correcto? Oh, eso sería en el condado Eso es en el condado, sí Así es, entonces, si está en Sunrise Manor, está por allá no sé si está en el distrito de Tick Sagerboom o de la comisionada Medellín Kirkpatrick pero me da gusto sabes que hay un parque ya con su nombre y a ver qué pasa con ese busto y cuál es la mejor opción para también tenerlo muy cerca de nuestra comunidad y que todo el mundo pueda disfrutar del talento de quien lo hizo Bueno, bueno, aparte de que el escultor lleva 52 años haciendo esculturas y es de Durango, orgullosamente más allá de eso, es la calidad pero más allá de eso, es como decir es mi bandera, yo la voy a tener en mi casa no, la bandera es de todos por decir algo, ¿no? ¿Y dónde hay que poner la bandera? Donde se requiera hay que estar at the right place, at the right time ¿verdad? o sea, para eso es compartiéndolo compartiéndolo para que los jóvenes lo vean y digan, pues, ¿quién es César Chávez? y así no se nos vaya olvidando la historia de nuestros digamos nuestras luchas aquí en este país Claro Volviendo a nuestra obligación de ser votantes de levantar nuestra voz hay muchos lugares cuando recibimos nuestros papeles ahí vienen las direcciones o sea que no hay excusa ¿correcto? Yo prefiero el Islas Vegas se me hace muy cómodo porque paso por ahí pero básicamente donde fue el early voting la votación temprana van a ser casi igual o cambia, ¿no? Cambian un poquito creo que hoy van a tener más acceso a escuelas por ejemplo la escuela preparatoria Rancho High School es uno de los centros de votación pero algo maravilloso que también ha evolucionado en nuestro sistema electoral es que antes tenías que ir a donde te correspondía votar y hoy por hoy si te quedas cerca de tu trabajo ya sea de ida, de venida etcétera en los malls usualmente en Meadows Mall Galleria Mall usualmente hay urnas y si nosotros tenemos que hacer algo ahí de compras pues pueden pasar y depositar su voto ahí queremos que sea de fácil acceso útil y que no les cause otro viaje entonces eso es algo importante que destacar que ahora ya no es por donde nos corresponde sino donde nosotros elijamos depositar nuestro voto en las urnas correcto estamos ya en la recta final ¿por qué hay que votar por Olivia Díaz los que no supiéramos qué ha hecho? ¿por qué? tenemos nada más dos minutos claro que sí Fermi porque voy a seguir trabajando muy fuerte y arduamente en favor de nuestra comunidad sé que todavía nos hacen falta muchísimos más cambios positivos pero creo que vamos en la dirección correcta he trabajado muy fuerte en establecer relaciones con los policías y metro para que tengamos comunidades más seguras he tratado de obtener mayores fondos para hacer mejoras en la infraestructura y obras públicas y por último quiero que la calidad de vida mejore para todo mundo agregando más parques tratando de mejorar el sistema educativo y en cualquier área que podamos nosotros poner nuestro granito lo estamos tratando de depositar para que todo mundo tenga una mejor vida aquí en su ciudad de Las Vegas y es cuestión nada más de que si tenemos una petición acercarnos y nos hablan en nuestro propio idioma conoce nuestra nuestra cultura entonces yo creo que hay que irnos a lo seguro no hay que dejar camino por vereda Olivia Díaz tiene experiencia es de nuestra gente de nuestra raza habla un perfecto español ¿qué más le pedimos? Muchas gracias Fermín espero contar con el apoyo de ustedes y seguir en el cargo otros cuatro años y pues hoy si no se concreta si no ganamos el 50% más de un voto pues nos vamos estoy confiada que vamos a avanzar a las elecciones generales y pues tenemos otra oportunidad y coyuntura en noviembre si no se da hoy mismo Ok sea como sea la historia se va a escribir ahora esperemos que salgamos en la primera ¿verdad? Así es Muchísimas gracias algo más que tenga que agregar No, nada más que hay que como has mencionado varias veces esta mañana hay que realmente ejercer ese derecho cívico que tenemos de participar en las elecciones como comunidad ya vamos creciendo ya estamos cada día acercándonos más a un millón de habitantes de aquí y pues yo pienso que es muy importante porque cuando nosotros ejercemos el voto es como manejar también el poder de los números entonces hay que aprovechar que somos varios y por medio de ese ejercicio vamos a seguir cada día más logrando más a favor de nosotros Señor Olivia muchísimas gracias hasta la próxima Gracias Fermín buen día Claro Gracias Muchas gracias hasta el día de mañana